... Esta mañana pobladores de la comunidad nativa Xambo por venir del distrito de Nueva Requena fueron beneficiados con productos de primera necesidad, artículos de limpieza, prendas de vestir, sandalias útiles escolares y muchos regalos más, así como cortes de cabello, entre otros, por la Dirandro Ucayali de la Policía Nacional del Perú, dentro de la campaña de acción cívica que vienen desarrollando en distintos lugares de la región. Un gusto para mí y para las personas que nos acompañan, poder en esta mañana traerles algo para compartir con ustedes. La única idea, la única forma, el único fin de esta actividad cívica que estamos haciendo es poder acercarnos hacia ustedes. No pedimos nada de ustedes, simplemente de que el día de hoy puedan sentirse que les estamos ayudando en algo. Para lo cual, yo agradezco mucho, porque sin la ayuda de acá de la comunidad cristiana, que está al mando de la señora Kimberly, que nos ha permitido la donación de todo lo que ustedes pueden observar y poder, a través de la Dirandro, hacerles entrega a ustedes. Esta campaña de apoyo fue resaltado por las autoridades locales de esta comunidad, quienes agradecieron al comandante Juan Silva Bocanegra y la comunidad cristiana Misión of the Drive, señalando que es por primera vez que llega este tipo de apoyo, ya que nunca ninguna autoridad se acuerda de ellos. Es en la historia que tenemos esa presencia, este tipo de visita, para que nos brinden el apoyo necesario que nos atravesamos aquí en este pueblo, de parte de la Policía Nacional y así también de la comunidad cristiana. En verdad, nosotros estamos muy contentos, sentimos, así como acabas de decir, amigos y familias, porque todos somos peruanos. Realmente para nosotros, quizás, es una familia grande en el Perú, y ahora cuenta con ustedes realmente esta familiaridad en este lugar. Y por lo tanto, señor comandante y comandante cristiana, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido una satisfacción, un orgullo de recibirla a ustedes. Gracias. 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 Gracias.